Mañana lunes 8 de julio se conmemora un año de la operación limpieza desatada por las fuerzas represivas de la dictadura contra la resistencia ciudadana en las ciudades caraseñas de Ginotepe, Diriamba y Dolores. Una ola de represión incluso peor que la operación limpieza que lanzó Somoza con la EBI y la Guardia Nacional contra Estelí, Matagal, Paleón, Masaya y los barrios de Managua durante el genocidio de 1978 y 1979. Esta noche les presentaremos un reportaje especial sobre este operativo en el que participaron centenares de policías y paramilitares y que dejó más de 30 muertos, decenas de heridos y detenidos y más de mil personas que se encuentran exiliadas en Costa Rica. Hablaremos por separado con el mayor en retiro del ejército, Roberto Zamcam, también ginotepino y exiliado en Costa Rica y con el experto en temas de defensa y seguridad, Roberto Cajina, para analizar las consecuencias de la operación limpieza y en particular la demanda de desarme de los paramilitares que sigue pendiente y las preguntas que aún están sin respuesta sobre el rol del ejército de Nicaragua en esta crisis nacional. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. ¡Gracias!